esperando aquí rápidamente a los chicos hasta ahorita todo va bien vamos a esperar un ratito en los minutos pasan pero bueno vamos a ir ahí buenos días profesor buenos días profesor ¿puedo ir al baño? vaya, aproveche ¿sí profesor? sí, vaya bueno, seguimos esperando minuto 1 por 15 dos saludos nada más si por mí fuera yo estaría así que pendiente porque cuando son prácticas videoorales no nos tomamos los 40 minutos no nos tomamos menos tiempo buenos días cerda vamos a ver la asistencia del día la asistencia del día vamos acá a actualidad de cacha está aquí actualidad que es de presente vamos aquí a biglau que es de presente vamos aquí a Marjorie, pede presente vamos aquí a bueno, profesor buenos días carna, pede presente creo que también está en chilo eres su salud cerda, pede presente cerda está aquí pede presente, cerda luego está aquí a Ness a Ness y Calderón a Ness pede presente la asistencia del día la asistencia del día la asistencia del día son todos son todos con su salud no nada más o si no se nada más pasa todavía esperemos que van llegando de poquito a poquito si no, bueno necesitamos la mayoría para empezar pues si no la boleta va a ser rápida si no, lo verón no tiene sentido no eh que bueno pues estamos esperando minutos tres con veinte minutos tres con veinte seguimos enterando ya eh que se está pasando ah pues necesitamos cerrando ya eh viernes estamos cerrando ya el viernes ya primera semana del del el primer este trimestre profe pero es buena manera de cerrar un viernes con con práctica que pero yo no voy a cerrar revisando que tareas ya lo voy a revisar ahí eh lo lo que sí tengo que admitirlo es que la projera es como una bendición porque es fácil yo cuando voy a un salón de la primera tarea espero que tome presente ¿no? es trabajoso pues tengo que estar mirando este las hojas que han hecho diez ¿no? pero no ahora es un poquito más sencillo porque bueno con dos tres bueno hasta seis podría decirlo ¿no? y eso es lo que lo que hace más fácil pues revisar y poner y llenar los registros ¿no? no hay tanta complicación pues acá si estuviéramos en el presencial ah Dios mío ¿no? ahí sí por ley estarían obligados y yo tendría más trabajo pues no solamente yo sino también los demás profesores ¿no? se están realizando no sé cómo será el caso de los demás profesores que estarán entregando pero yo yo más más en centro en lo que son los sistemas ¿no? la mayoría no me presentan pero cinco es más fácil ¿no? o sé prácticamente ¿no? pero seguimos a ver minutos cinco yo ahora sí creo que empezar chicos no han venido otros compañeros no vienen ¿no? ¿es que esto por ellos? ¿no? porque si esto sigue así yo a ver cuando te enseña ládigo ¿no? ládigo té de terraza té de terraza ládigo ¿ya? entonces entonces vamos a empezar con los repasos rápidamente ¿ya? también ya vamos por los repasos chico volvemos a primera segunda a ver profesor eso no es ahí es segundo profesor eso es el segundo profesor ahí decía segundo profe profe acuérdense de los colores que nosotros tenemos ahí está arriba arriba profesor a mí me acuerdo ¿cuál es de los colores? es verde morado 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 es azul es morado ¿qué? es altúnico ¿qué cosa? es morado ahora sí ahora sí chicos empezamos rápidamente no creo que vamos a empezar rápidamente tenemos aquí la primera víctima a Yamilé a él a Yamilé ¿estás aquí Yamilé? Yamilé está aquí vamos a ver 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 vamos a ver no viene Yamilé ¿eh? muy bien tiene falta y luego misteriosamente los que vienen los que no vienen dan la práctica voy a conversar con dirección bueno ya ya nos han dicho de que podemos ponerle contraseña para que solamente los que estén aquí puedan puedan dar pues a ver a ver Brittany ¿estás aquí Brittany? está Brittany a ver ya Brittany ¿a partir de qué siglo se plantea la peorificación de la cronología siglo XX exactamente siglo XX tú lo has dicho Anel ¿está? ¿está bien? seguimos ahí pues a ver a ver Serván Serván ¿estás aquí Serván? Sí profe a ver Serván la pregunta es la siguiente Serván a ver eh ¿quién? ya sabemos que en el siglo XX se plantea la peorificación pero ¿quién lo propuso? ¿quién fue el primero que lo propuso la peorificación? a ver Serván a la una Serván a las dos como dijo no lo entendí muy bien ¿cuál es el nombre del personaje que plantea la peorificación? a ver ¿la qué profe? ¿la qué? la peorificación a ver ese fue ello ¿cómo? ¿sello? sí Julio César Tello ¿ya? Julio César Tello a ver ¿ya? él fue el primero ¿no? bueno pues si hablamos de siglos ya es siglo XX ¿no? pero una cosa es los tigros y otra cosa es el ánimo por si acaso ¿ah? que viene este a ver ¿quién ha venido? a este Mario ¿no? a ver a ver después ya a ver Calderón ya está a ver Calderón a ver eh sí profe personaje que en 1960 propuso un nuevo orden de periodificación a ver ¿cuál es el nombre de ese personaje? a ver Calderón Calderón a la una Calderón a la dos un nuevo que era profe que propone un nuevo orden de periodificación Calderón a las dos Calderón a las tres ¿sabes cuánto es la respuesta Calderón? la respuesta es no Luis Guillermo Lombreras ya Luis Guillermo Lombreras no, pero yo te he puesto en Lombreras pero por su nombre completo Luis Guillermo Lombreras ya él es el que en la década de los 60 propuso un nuevo orden una nueva periodificación ya no estaba conforme con lo que se había hecho ya a ver está aquí ventosilla vamos a ver ventosilla está aquí no creo ¿ah? no, no está ventosilla acá no, no aparece no está ventosilla contra ventosilla vamos a ponerle falta hasta que venga ventosilla ojalá que no se devuelva el gusto de cocina vamos a olvidar muy pues ya ustedes que los que llevan tarde pasan al último a ver monja está aquí monja caori monja caori no, no estamos caori todavía no viene este falta monja caori seguramente han tenido ingresos ustedes no estas tenemos matemáticas estamos en inglés a ver no Rufasto estás aquí Rufasto Yacoli si profesor ya está Rufasto a ver la pregunta es la siguiente a ver Rufasto a ver eh Prueber Prueber en 1942 ¿cómo que así ¿cómo tranteó como planteó la periodificación como plantea este personaje como propone como propone a él vuelvo a repetir Rufasto en el año de 1942 propone la periodificación en base a dos criterios cuáles cuáles son estos dos criterios a ver ya por y a ya por y a la una ya por y a las dos ya por y a las tres bueno lo Prueber en el 42 supone plantea que la periodificación debe ser en base a dos dos criterios horizontes e intermedios ya sabemos que los horizontes son este donde las culturas se van a expandir no no desarrollan tecnología se expande ¿no? y los intermedios sí son de las culturas no se expande mucho pero si desarrollan tecnología ya un paso parte aquí a ver racha alto a ver está aquí alto a ver la pregunta es la siguiente la pregunta es en qué década en qué década María Rechel llega al Perú y se enamora de las líneas de Nazca en qué década María Rechel llega al Perú y se enamora de las líneas de Nazca y empieza a estudiar a ver Antoine a la una Antoine a las dos Antoine a las tres a ver su respuesta es en la década de los cuarenta ya o sea mil novecientos cuarenta ya seguimos ahí a ver a ver a ver Cárdenas ¿estás aquí Cárdenas? sí profesor está Cárdenas llegó la hora Cárdenas a ver a ver eh tenemos aquí el el antiólogo sobre las batallas rituales ¿no? este antiólogo pero no le entendí la pregunta a ver ya las batallas rituales ¿no? nos dice hay un antiólogo que nos dice que estas batallas ¿qué fueron? escenas de la vida diaria sí o no a ver las batallas rituales que se plantean de la cerámica ¿fueron verdaderas según el arqueólogo Jorge o no? a ver ¿fueron verdaderas sí o no? no exactamente ¿no? el 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 plantea que estas estas escenas que que se dan en en la cerámica no fueron baterías reales sino fueron escenas ya Cárdenas claro ¿no? seguimos ahí estamos acabando rápido no no 18 con 20 Matos Jaramatos está aquí Jaramatos Matos profesor a mí nunca me va a salir Matos está aquí no Matos todavía no viene no viene Matos vamos a ponerle este falta Matos ya que no está Matos no está no está Matos Matos no Matos 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 a ver a ver Claudia a ver a ver ya la la pregunta es la siguiente a ver acá no dice acá John Roger en el 56 o sea en el 1956 eh divide la periodificación en dos estadios ¿cuáles son esos estadios? El alfarero y alfarero y lo del otro señor que es horizontes e intermedios nada más profesor ¿me escucha? nada más nada más ahí no vas a quedar bueno pero alfarero y alfarero y lo del otro señor que era horizontes intermedios ¿no? periodo inicial horizonte temprano intermedio temprano horizonte medio intermedio tardio y horizonte tarde por eso dije ese profesor ya ya ¿está bien? como tú dijiste lo del otro señor pues ahí me da saludar que no sé vamos a poner el tema ¿sí profesor está bien? está bien a ver continuamos ya nos falta poco recuerden que los alumnos que han llegado a última hora tienen que esperar su turno van a ser al último todavía tienen que esperar a ver Lárico ¿estás aquí Lárico? a ver vamos a ver Lárico ¿sí? ¿sí está aquí? sí a ver Lárico este audio está fatal ah Lárico pero bueno a ver a ver Lárico la pregunta es la siguiente a ver eh en qué en qué siglo se da la periodificación cronológica a ver Lárico en qué siglo se da a ver en qué siglo XX exactamente Lárico tú lo has dicho Tigro 20 Lárico no Tigro 20 a ver seguimos a ver a ver Mario Mario ¿estás aquí Mario 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 de la de la cruz aquí está Mario a ver Mario la pregunta es Mario en la década de los 60 o sea 1960 ¿quién propuso otra forma de periodificación a ver ¿quién propuso otra forma de periodificación? a ver este Mario Mario a la una Mario a las dos Mario a las tres ¿tiene la respuesta Mario 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 Guillermo Lumbreras ¿quién era Kiko? no Mario fue Luis Guillermo Lumbreras el que en la década de los 60 propuso una nueva periodificación de la historia ya Mario tenemos que estar atento Mario estoy volviendo a repetir para los que están llegando pues va atento a ver Bislao a ver Bislao ¿estás ahí Bislao? ya a ver Bislao la pregunta es la siguiente ¿cuál es la diferencia entre horizonte e intermedio a ver Bislao ¿cuál es la diferencia entre horizonte e intermedio a ver Bislao Bislao a la una Bislao a las dos Bislao a las tres a ver Bislao te lo respuestas la diferencia es muy sencilla Bislao ¿no? bueno tienes varias opciones ¿no? son culturas que se difundieron en grandes áreas o sea en grandes territorios donde desarrollaron tecnología se les llama panandina ¿no? en la de intermedio se desarrollaron en pequeñas áreas ¿no? que ellos en un solo lugar prácticamente no 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 se expandieron mucho pero sí desarrollaron tecnología o sea cerámica la textilería o tebería metalúrgica ¿no? la que todo ya el lado así continuamos a ver Daniela Huanca está aquí Daniela Huanca Daniela Huanca Daniela Huanca ¿y está aquí? no todavía no viene Daniela Huanca todavía no viene no entonces vamos a ponerle este de falta hasta que tenga Huanca no y ahora si vamos a llamar a los que no estuvieron pues a los que no estuvieron vamos a llamarlo a ver eh está aquí Daniela Huanca no viene todavía ¿no? ¿monja Kaori ya llegó? ¿monja Kaori? ¿y profesor? está monja Kaori a ver la pregunta es la siguiente monja Kaori ¿en qué década María Recher empieza a estudiar las líneas de Nazca? a ver ¿en qué década María Recher empieza a estudiar la línea de Nazca? a ver vamos a Kaori a la una vamos a Kaori a las dos ¿cómo puede ir profesor? ¿en qué década empieza a estudiar la línea de Nazca María Recher? a ver a las dos y a las tres a ver su respuesta es la década de los 40 ¿ya? para ser más exacto ¿ya? bueno si continuamos a ver siguiente ¿Tujillo estás aquí? Carlos Tujillo Guadalupe no eh sí Guadalupe ¿estás aquí? Carlos Tujillo todavía no viene Carlos Tujillo no viene Carlos Tujillo ¿qué estará pasando? a ver seguimos aquí Ventosilla ¿ya estás aquí? Ventosilla Ventosilla no tampoco no no Ventosilla a ver eh Hania Matos ¿está aquí Hania Matos? Hania Matos a ver Hania Matos a la una Hania Matos a la dos Hania Matos ahí está Hania Matos no sí sí estoy no tienes que agradecer el micro mucho te demora algo me dice que no sabes usar el chat de Zoom no ¿me parece o no? entonces voy a escribir sí estoy aquí a ver ya la pregunta es tiene que ser rápido para escribir yo te voy a esperar porque tanto a ver la pregunta es Hania Matos a ver una a ver ¿cuál es el el nombre del personaje que divide en dos grandes estadios la historia la periodificación del Perú ¿cuál es el nombre de ese personaje Hania Matos? a ver el nombre del personaje que divide la periodificación en dos Hania Matos a la una Hania Matos a las dos Hania Matos a las tres a ver tu respuesta Hania Matos ¿no? a ver ya es Dios oye ya es el que plantea ¿no? plantea y propone una cosa es proponer y otra cosa es plantear ya este Hania Matos bueno han sido todos ya son todos ya ahora sí chicos datacoles vayan hablando de su datacoles jóvenes vayan hablando de su datacoles ya está profesor ya está ya está profesor ya está un momentito ya está profesor ya ahí está a ver ya vamos a cerrar esto lo vamos a primero secundaria lo vamos a ACT exactamente con las 12 y 10 vamos a examines a ver hay un día programado está 12 y 5 pero voy a tener que cambiar a 12 12 y a las 12 también a 10 minutos ¿no? está 12 quedamos aquí 12 a 19 actualizamos ya actualizó ya sí a ver ya saben ya tiene que actualizar aquí actualizó aquí para que vuelva a cargarte el examen está programado ya pueden ingresar ya ya pueden ingresar chicos ya pueden ingresar a la práctica ya ya pueden ingresar ya ya a ver profesor hay una pregunta que está mal a fecha qué nos dice voy a ver 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 haciendo chicos chau 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 Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. pero es por trabajo con ustedes, que vayan haciendo chicos, vayan apurándose ahorita hay 12 luz, nada más, son 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 no estoy en la última hora, porque se desierra ya, estoy en la última hora listo profesor lo que ya saben, lo que han terminado se puede retirar para ayudar a su compañero ya se puede retirar Calderón y María Clara también, ya se puede retirar chicos colaboren con sus compañeritos chao profesor chao profesor a ver chicos miren que nuevamente tienen cuatro preguntas, nada más, tienen cuatro gracias a María Claudia, tienen una mero, así que ya saben ya si se les va el tiempo, ya es cosa de ustedes, cosa de ustedes, yo les estoy avisando ya terminen antes chicos falta comida vamos a ver ya a ver a ver a ver a ver a ver ya este ¿cáles nadie se puede retirar? o Matos también hasta luego profesor Lárico también Matos también ya a ver profesor tengo una pregunta hasta luego profesor en la número 3 este la fecha está mal la número 3 ¿cuál es la número 3? ya lo decíamos ah no ¿qué es la 1570? ese es el punto a favor eso ya lo dijo María Claudia ya por eso esa no la hacen pues ya por eso es el punto a favor por eso tienen solamente cuatro preguntas por eso a ver que se le acabe el tiempo con cuatro preguntas no ya profesor sí ya terminé ya vaya vaya no profesor ya solamente tenemos acá a Nes que todavía no termina de la Cruz también tenemos acá a Bislav que tampoco termina ya son los únicos acuérdense chicos pues yo le digo si si por cuatro preguntas se le ve el tiempo ya terminé profesor ya se puede retirar ya los que han terminado se pueden retirar todos ya han terminado ya todos ya han terminado ya eh Anel ya se puede retirar ya ya se gaste ya ya hasta luego hasta luego vaya 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 voy a finalizar ya 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 ya